Hola, yo soy Superman y el día de hoy, dale like a este video ¡Fum! ¡Fum! Ok, no, la verdad es que mi nombre es Edgar, así que suscríbete al canal ahora mismo Recuerda que le tienes que dar like a este video para que te conviertas en un Superman Bueno, este, la verdad es que no sé si realmente vaya a pasar que te conviertas en Superman Pero hay que intentarlo, ¿no? Chicos, está sumamente llena de seguridad Este, ¿cómo lo voy a hacer? Ojalá estuvieran aquí para ayudarme Pero bueno, como estoy yo solo representando a todo el mundo ¡Fum! ¡Fum! A ver, ¿lo podré tirar? ¡Fum! No, no se puede tirar Ahora, no se han dado cuenta porque mi arma tiene silenciador, así que ¡Fum! Ok, ok, nadie se ha dado cuenta Eso es demasiado bueno Ahora, vamos a darle a este tipo ¡Fum! Ok, ya se dieron cuenta Pero no saben dónde estoy, ¿saben? ¡Ahora! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mismo! ¡Wow! ¡Le reseté el Windows! ¡Adiósito, mi gente! ¡Pum! Este, yo me iba a lanzar, ¿verdad? ¡Ahora sí, Franklin! ¡Para caídas! ¡Oh! Eh, estoy bien, gente Estoy bien, tranquilo Simplemente me lastimé la uña del dedo Pero estoy bien Ahora, vienen a por mí, ¿eh? Vienen a por mí los tipos Derribo a ese sujeto Reviento esto por aquí Creo que vamos a entrar perfectamente a la zona ¡Wow! ¿Esto es una puerta? Eh, no manches ¿Cómo que volé la puerta desde acá? Bueno, increíble Ahora vamos entrando a la zona Derribo a estos tipos ¡Oh! Pan comido con el tito Franklin Hay un problema Tenemos tres estrellas en este momento ¡Uh! ¿Qué? ¿Ya acabé con todos? ¿En serio? ¡Oh! ¡Wow! No, pues está súper bien, ¿no? Ahora, voy a poner esto justamente por aquí ¡Oh! ¡Wow! Aquí está el auto ¿Qué dijeron? ¡No manches! ¿Cómo que es ese? Sí, ese es ese, gente, afirmativo Vean esto Este está demasiado cool Pero, pues, no nos funciona Nos tenemos que ir Nada más Y nada menos Que en este pequeño ¿Están listos? Vamos a ingresar al vehículo ¡Woohoo! ¡Vámonos! Ahí estamos A ver, ahora sí Ahora sí ¿Qué querían conmigo? Tres, dos, uno ¡Vámonos! Y puedo pasar debajo De los autos de policía Ya veo por qué nos han mandado A conseguir este vehículo Obviamente iba a ser demasiado necesario ¿No creen? ¿Un vehículo? ¡Miren! ¡Vean esto! Aquí viene Franklin Este, con uno de sus amigos Ahora Tenemos que ir a la zona Esperen Tengo que ver el mapa Ver dónde hay una posibilidad De que esto llegue a estar Ok Estamos divisando un poco el mapa por aquí Ok Ok Lo tengo Lo tengo Es el único castillo en todo el mapa Así que miren Vamos a ir a ese lugar Aunque en ese momento Tengo cuatro estrellas No puede ser No puede ser Tengo que escapar de toda la policía Pero ¿Se pueden dar cuenta? No me pasa Absolutamente nada Esto es demasiado épico ¡Vámonos! ¡Woohoo! Ahí está Soy demasiado pequeño Y puedo hacer esto Vean Vean esto Vean esto ¡Ay no! Yo quería pasar por la parte de abajo Bueno Está bien ¡Ah! ¡Señor! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay señor! Ya me saco un pedido por ahí ¡Ah! ¡Épale! ¡Epa! ¡Eh! Llámenme Clases Los jueves A las ocho de la mañana Gente ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Tómala Pedrillo! ¡Alcánzame si puedes! ¡Sí! No manches Gente Esto es demasiado épico ¿Eh? Recomiendo ampliamente Este auto ¡Woohoo! La verdad es que Nos iba a funcionar bastante bien Para llegar A nuestro punto De destino ¡Woohoo! ¿Alguien? De que lado este vehículo Coméntelo ahora mismo Oigan A alguien le gustan las donas Coménteme ahora mismo Si les gustan las donas Y le regalo una ¿No? Si le dan like a este video Bueno Este Al primero que le de like al video Porque se imaginan que sean 30 mil likes ¿30 mil donas? No, no, no Al primero Vamos por aquí ¡Woohoo! ¡Perfecto! Y gente ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? Pero me puedo mover ¿Ok? Me lanzo del vehículo ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ok? ¿Ok? Esto fue demasiado épico ¡Woohoo! ¡Oh! Mi auto ¡No! ¡No manches! Todo eso incendió ¡Wow! Increíble Ahora estamos llegando a la locación Vamos a por allá Pero primero Esperen Tengo que perder a la policía Gente Estoy oculto debajo de este arco Para poder perder a la policía Estamos a nada Estamos a nada Hay que esperar un momento ¡Vean esto! ¡Qué guapo se ve el tito Franklin! ¿No? Franklin ¿Estás bien hermano? ¡Sí! Sí, Franklin se encuentra en maravilla Vaya como comenta el bicho Franklin ¿No? Franklin bicho Ahora vamos por aquí Hacia donde vamos a conseguir el vehículo Pero Esperen un segundo Entonces Conseguir el vehículo Solamente fue una distracción Y realmente No lo necesitamos para nada Tal vez Era para poder distraer a la policía Podría ser ¿Eh? Podría ser ¿Para quién creen que Hayas ido a conseguir el vehículo? Si ahorita en este momento No lo estamos ocupando ¿Ok? Vamos a entrar Vamos a ponernos justamente esto Y vamos a hacer El trabajo Como sabemos hacerlo ¡Vamos! Esperen ¿Hay gente? ¿Hay gente en el lugar? Debo de confirmar eso ¿Eh? Porque yo ya iba súper entrado ¿Ok? Tenemos un helicóptero por ahí Ahora ¡Pum! ¡Pum! Ok Espero que nadie se haya dado cuenta de esto Espero de verdad que nadie se haya dado cuenta ¡Ahora acabo con él! ¡Tú bola! Oh Esa escalera está mal hecha ¿Eh? No No, 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 no Al parecer hay demasiada vigilancia Ahora tenemos que entrar Bueno Aquí también le falta algo Para poder pasar hacia allá Voy a saltar Voy a saltar Ok Creo que lo puedo lograr ¡Vamos Franklin! ¡No Franklin! Bueno Quería bajar aquí ¿No? Para que no me detectaran Eso es la verdad Creo que ahora tengo que entrar por acá Por las piedras Se puede Si se puede gente Ahora miren Estoy por aquí Subo nada más a esta parte Derribo a este tipo Ahí está Debería haber más tipos por aquí ¡Uy! ¿A dónde señor? ¿A dónde ahora? ¿Saltamos? ¡Ahí está! ¿Cómo está la seguridad por esta parte? ¿Cómo está la seguridad? ¡Uy! ¡Tómala! Esa que estaba cuidando todo esto Vean Son gente peligrosa ¿Eh? Son gente que debemos de tener cuidado Aquí tenemos a otro ¡Lo derribamos por completo! ¿Y dónde están? ¡Uy! ¡Qué planeaban hacer! ¡Wow! No, bueno La verdad es que Me da un poco de miedo pensar Realmente ¿Qué querían hacer con esto? Y tantas municiones por esta parte ¡Wow! La verdad creo que nos metimos Con las personas equivocadas Pero estamos por conseguir El avión Más pequeño de GTA V A ver tipos ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Qué estaban haciendo? Ok No me van a decir ¿Verdad? No me van a decir Ok, ok Tómale la pelona No, lo cierto señor Era broma Ok ¿Esa es toda la seguridad Que había en la zona? Eso es demasiado increíble ¿No? ¿Dónde está el avión? ¿Dónde? Señor ¿Dónde está el avión? ¡Dígame! ¿Enfrente? Ah, ok Ah, sí Ahí está ¿Qué rayos? De verdad no lo vi Lo siento señor Lo siento señor De verdad ¡Wow! El avión más pequeño De todo GTA V Hay un secreto Que tengo Que mostrarles Acompáñenme Por favor Pero antes Vamos a sacar Esta bestia de aquí Cambio, cambio Aquí torre control Confirmo, confirmo Avión despegando 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡No manches! Esto es demasiado épico Lo hemos logrado A la primera Porque obviamente El tito de Dior Le sale todo bien Bueno A veces ¿No manches? Sí, la verdad Esto todo me sale bien ¿Quién dijo eso? Fuiste tú Ya sé dónde vives Ya sé dónde vives Yo solamente te aviso ¡Wow! Ahí va Ahora sí Tengo que mostrarles Algo Demasiado épico Gente ¿Están preparados Para esto? Pero antes de eso Pasamos debajo De este puente Para buena suerte Y nos va Bueno ¡Nos vamos! Ahora sí Miren nada más ¡Hemos llegado al lugar! Y vean eso Se han de estar preguntando Pero no manches Edgar ¿Cómo que eso es El avión más pequeño? Sí Vean Nada más La diferencia ¡No manches! ¿De verdad? Es demasiado pequeño Y bueno Si te gustó el video Dale un gran like Ahora mismo Suscríbete al canal Y sin más que decir Recuerda darle like Ahora mismo Para que sea Superman Y recuerda que puedes ver Este video O este video De justamente por acá O suscribirte al canal Justamente aquí Mi nombre es Edgar Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!